Buenas Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay alguien por ahí para echar una partida? Venga, pues vamos a echar una partida Buenas tardes a todos ¿Cómo estáis? He estado echando una partida con Juan Al Villar, que me he reído mucho con él Estaba un ratito ahí muy bien ¿Estamos partidita o qué? ¿Estáis dispuesto? He estado ahí con el Juan Echando una partidita Bueno, la verdad que Este es un sitio donde vengo siempre A echar la partidita Me gusta estar aquí Porque me gusta volver otra vez A estar con mi familia A estar con los míos Y quería presentar a mi tío Carlos Mi tío Carlos es el más pequeño De todos los habichuelas Dicen que era el más mimado El que más quería mi abuela Y mi abuelo Que era el más mimadillo Y eso Bueno, a mí me gustaría que Que me dijera ahí De dónde viene el apodo Un poco de los habichuelas No lo sé Mi padre Cuando joven Iba siempre Muy curioso Un vestido Una camisa blanca Y le dijo Un flamenquito Y dice Mira, mira, parece una bicholita Y se quedó con la bicholita Mi abuelo Mi abuelo Que era el El que empezó tocando la guitarra Y... Y fue el que La tía Marina Y la tía Marina también Que era... Que era cantadora Y cantaba por Ganaína Impresionante Otro de los que me falta Aquí ahora mismo Es mi tío Pepe Yo creo que Yo me hice músico Y me hice... Artista Gracias... Gracias a él ¿No? ¿Tú te acuerdas cuando yo... Cuando el coche me lo prestabas tú Y eso? No me voy a acordar Me voy a acordar Que le ganaste tú Te lo cogí aprestado Te lo cogí aprestado Te lo cogí aprestado Lo cogiste tú Y tú y los otros se quedaron allí El Pepe y el Cosemi Se quedaron en el bar Y fuiste tú Tía Toñi Dame... Dame la llave del coche Y te dió la llave del coche Y fuiste con el coche Y le eché una bronca yo A la tía Toñi Pero hombre, ¿cómo la dió al coche? Y vino reventado el coche Ay dios Ay dios Bueno, ¿qué? Vamos Al lío Echáis de menos granada O no echéis de menos granada Hombre Esa es nuestra tierra Y... Yo... Pienso morir en mi pueblo Ni nada Aunque esta tierra Ha sido la que me ha dado Nos ha dado A toda la familia Que seamos algo en la vida Pero... Yo moro en mi pueblo En mi tierra En la mejor del mundo Granada, en la mejor del mundo Granada, en la mejor del mundo Bueno, yo me voy a jugar aquí Me juego un 3 aquí Y otro de los personajes Que ha sido fundamental En... En... En la saga de los habichuelas Me parece a mí Una persona Muy querida Más completa artísticamente Era mi tío Luis El habichuelas Mi tío Luis El habichuelas Era... Una persona muy querida Por todos los artistas de aquí De Madrid Y era... Cantaba, bailaba Tocaba la guitarra Era redondo Era redondo Hacía todo, ¿no? Yo me acuerdo de las fiestas Eh... Donde hemos estado en mi casa En... En campamento De repente aparecía Y aparecía con... Con Aurora Con Amador Aparecía con Manzanita Que está en Gloria Aparecía con Enrique Morente Aparecía con mucha gente Tú eras el que más... El que más tenía... Yo era... Era mi papi Era mi papi En todos los sitios Yo había ido Por el mundo entero Con él Y cogíamos también Alguna... De en cuando Nos tomamos unos buquisitos Siempre con él Al lado de él Fenómeno Antonio, mira Andas llegado ¿Te acuerdas cuando vendías Los vasos Allí por... Por el campamento? Perfectamente ¿Eh? Además le puedo hacer una... Le puedo hacer si quieres La... La prueba Mira, hay un vaso De tubo por aquí Espérate Mira, aquí hay un vaso Yo llegaba y decía Hola, qué tal Buenas tardes Nos ha quedado un resto De... De vasos de tubo Y... Llegábamos así A los bares A cualquier sitio Y entonces yo soy repartidor De cristalería Me ha quedado como Cien vasos de estos Y tal Lo estoy vendiendo A treinta pesetas Y se lo voy a dejar A veinte pesetas Entonces yo hacía una cosa Que hacía así Y si no se caía Y se rompía el vaso Entonces me compraban todo Eran vasos tensionados Y son los vasos De Antonio Carmona Anda Hemos hecho de todo Hemos hecho de todo Hemos hecho de todo Por poco de parte Por poco se parte Escuchame una cosa Yo ya domino con esto Hasta luego Así que A poquinar aquí A poquinar No siempre gano, eh No siempre gano y me gana Se han dejado ganar Porque estáis vosotros Ahí delante